La espera terminó. Honduras prepárate para Jake Álvarez, el dueño del sistema y concierto. Regálame, o que sea una noche, vea que la noche fluya mamá. Estoy llamando, yo me la acerqué y fijo la miré. Te invita a Claro, aquí sí compartimos todos. Sábado 26 de noviembre, Nacional de Ingenieros de Gucigalpa, 7 de la noche. Entradas, gradería 300 lempiras, VIP 600 lempiras. Boletos a la venta de Sportline, Mall Multiplaza, Nova Centro, Cascadas Mall y Metromall. Jake Álvarez, el dueño del sistema y concierto. Artista invitado, Liam. A beneficio de Fun Niño, patrocinan Texodorante Sax, El Heraldo, Visión Color, RGB, La Tribuna, Tech Piction.